¡Hola Basterds! Una nueva semana aquí en Servicio Luna Ya estamos a 2 de Septiembre Empezamos con el Bora 2009 Que como ya les había mostrado Va a ser una recorrida general Así que ahorita estamos reparando Todo lo que es el marco Porque pues estaba roto, descuadrado y demás Vamos a empezar también A pues no enderezar Más bien vamos a recortar Y le vamos a hacer un lienzo aquí al estribo Que está bastante feo Así que empezamos con el Bora 2009 Modelo 2009 Vamos a avanzar esta semana Ya veremos que tanto Audi A1 Problema de faros Creo que ya no hay que hacer mucho hincapié en esto Pero ya saben Si tienen un Audi A1 Hay que meterlo a estacionamiento Hay que encargarlo Y demás Porque les roban los faros Y al robarle los faros Les chingan, les friegan El cofre La fascia Y las salpicaderas Así que en esta ocasión Vamos a reparar estas piezas Vamos a pintar De este bonito Audi A1 Y del Jetta Pues ya llevamos un poco más del asentado Este va a ser un baño de pintura Estamos esperando algunos emblemas Algo que nos va a traer el cliente Por eso es que No le hemos metido tanto a este Llevamos como Vamos trabajando poco a poco Y pues ahí la llevamos Nos acaba de llegar un Sonic Pues prácticamente nuevo Con un buen golpe en la parte trasera Tal cual Le llegaron por atrás Trácatelas Y vean Todo esto esta roto Así que hay que Bajarle la bola Enderezarla Pegarla El marco Esta un poco metido Y no esta Digamos cerrando Como quisiéramos La cajuela Así que Pues hay que enderezar Cuadrar Pintar Y es lo que tenemos Esta semana Muchachos Ya les iré mostrando Que más nos llega Pero por el momento Vamos a darle A estos bebés Ya a este lado Ya esta el Bernita Que Ya esta listísimo Para entregar Mañana van a venir por el Y Pues que sea Una gran semana Muchachos Y bueno Masters Ya lunes por la tarde Y ya se le esta dando fuego A la fascia trasera Del Sonic Ya se arreglo Ya se enderezó Ya se cuadró Ya se le aplicaron Sus manos De color Ahorita Le falta una Pero ya Vamos a Aplicarle ya Casi casi Su transparente Va que va Y de este lado Ya quedó Preparado El Audi De los faros robados Como pueden ver Ya quedó preparadito Para mañana Llevárnoslo a igualar Ya quedó también preparadito Preparadito Por dentro Como siempre Y sus salpicaderas Y fascia Vale Así que Mañana Llevarlo A su Igualación Muchachos Y bueno Masters Ya miércoles Por la mañana Y ya estamos listos Para pintar El Audi Que se quedó Preparado Ayer Martes Por la tarde Ya se quedó Bien asentadito Ya preparadito De cierto Modo Igual Enmascarado Y ahorita Ya nada más Terminamos De hacerle Como algo De limpieza Ya para Pues proceder A lo que es La pintura Y nuestro Transparente Van a ser Salpicaderas Fascia Y El cofre Como les mostraba Y vaya Al ser un auto 2018 Pues este Requiere De esfumes Solamente Va a llevar Aquí color Y todo lo demás Es transparente Porque La pintura Está nueva Así que vamos A mantenerlo Lo original Y Va a llevar Puro Transparente En todo lo demás Va que va muchachos Así que Audi 2018 Faritos Robados Cofre Salpicaderas Y fascia Maltratadas Así que vamos A pintar Y Ya le aplicamos El primer paso De la preparación Su primer Ya después De haberle aplicado Su primer Obviamente En las partes Donde se trabajó La hoja Latería Va a llevar Un fondito De color Para después De aplicar Nuestra base Color Y bueno Muchachos Ya después De haberle aplicado Un Fondo De color Bastante Bastante Parecido A lo que Es el Color Ya le vamos A aplicar Ahora si Nuestras manos De base Color Para que Vayan viendo Un poquito Del proceso Y bueno Muchachos Ya primera Mano De base Color Después de haberle Aplicado Su Su fondo Y vean Que bonito Se pierde Ya no hay Ningún problema Ningún tipo De variación De color Es un Esfume Al final De cuentas Va de más A menos Y aquí Ya es puro Transparente Vale Así que Y ahorita Su segunda mano Preparar el Transparente Para su Aplicación Y listo Muchachos Ya le aplicamos Su primera Mano De transparente A Todo el Cofre Todas las Salpicaderas Y La fase Adelantera Ya quedó Su transparente Su primera Manita Y ahorita Va la segunda Estamos dejando Que seque Dándole su Tiempo Para que Ahorita Le apliquemos Su segunda Mano Y ya quede Perfectamente Vale Así que Este es el proceso Que se lleva Para Estos rollos Del Audi Y ya Terminando Esto Vamos a Dejarlo Secar Aproximadamente Un día Completo Para ya Después Asentar Pulir Y sacarle Ese brillo Que tanto Nos gusta Vale Muchachos Así que Ahí está Bueno Muchachos Después de Ya Haber dejado Pintado El Audi Ya estamos Acá Con el Bora 2009 Ya detallándolo Ya Prácticamente Pues pieza Por pieza Vamos detallando Todo el proceso De hojalatería Para ya Pegarle De lleno Ya A lo que es La pintura Así que Ya estamos Acá Con el Con el Borita Que trae Bastantes Bastantes Detalles Como ya les había Mostrado En un video Anterior Estamos Batallando Un poquito Ahí Con el Con el Estribo Que ya está Pues ya traía Bastante pasta Traía un Golpazo En la parte De abajo Así que Pues Vamos a irle Sacando Ya toda La hojalatería Para meternos Ya de lleno Vale Y acá Con el Sonic Pues ya quedó Listo Ya nada más Falta darle Su lavadita Su armorol Ya dejarlo Bien bonito Ya para Para entrega Pero ya Ya quedó Ya pulidito Abrillantado Ya bien pintadito Ya quedó Perfectas condiciones Ya quedó Bien ajustado Ya abre Y cierra Ya a la Perfección Ya ven que le estaba Fallando un poquito Pero ahorita ya abre Y cierra perfectamente Ya no tiene problema De este lado Tenemos un Yetita Muchachos Que nos llegó Hace un ratito En el cual Bueno pues Como podemos ver Pues trae Pues bastantes Detallitos De De rayones Tallones Y demás Que le vamos a ir sacando Y Se le van a cambiar Sus faros Que él nos trajo Porque Los que Quiere que le pongamos Pues ya traen LED Traen lupa Y demás Entonces Digamos que son más pro Así que Pues se los vamos a cambiar Del yetita rojito Del bañito Digo ahorita Está tapado Pero ya está Prácticamente Asentado Ya todo Ya está quedando Bien chulo Y ya empezamos Prácticamente A enmascarar Ya todo Por dentro Por fuera Para poderlo pintar Nada más Que estamos esperando Pues unos Unas letritas Que nos va a traer El dueño Algunas calcomanías Que él quiere Que queden Por debajo Del transparente Entonces obviamente Cuando ya quede Pintado Del color Vamos a pegar Esas estampitas Y aplicaremos Transparente Para que queden Debajo de Vale Pero pues Prácticamente Ya está Todo asentadito Y les digo Ya estamos En el proceso De Del enmascarado Así que es lo que Llevamos ahorita Miércoles Ya quedó acá Pintadito el Audi Ya quedó bien chulo Ya todo por debajo Ya detalladito Todo para que quede Otra vez este carrito Pues 2018 Ya Pues que quede Otra vez bien Que no tenga problema Ya ahorita Vamos a dejarlo secar Así que Miércoles Por la tarde Muchachos Vamos a seguirle Dando juego Bueno muchachos Pues ya jueves Por la mañana Y ya dejamos Preparada Digamos que El frente Del Borita 2009 Ya dejamos Con primercito La fase Delantera Ya empezamos A sentar Digamos Toda la parte Delantera Ya quedó Con su primercito Ya para ir Pues seguir Detallando Todo el auto Así que ahí quedó Este Y de este lado El jetita Blanquito Ya dejamos También preparada La fascia Ya está Preparadita Ya para ahorita Asentarla Y ya Dejarla Pintadita Un poquito Más tarde Lo ha quedado Muchachos Se nos está yendo La semana En chinga Y no sé Qué onda Con esto Pero Pues así Se pasa Así se pasa Así que Sigamos dándole Muchachos Y Veremos Qué tal Nos va Listo muchachos Jueves Por la tarde Ya dejamos Pintadito El jetta Su fascia Delantera Con todo Y los spoilers O estas cosas Que le ponen Ahí quedó Ya perfecta Bien chula Ya para mañana Asentar Pulir Y que se vaya Va que va De este lado Ahí va el jetta Ya Empapelado Enmascarado Ya aplicándole Pues Esta Mini Pastita Que se llama Puti Que es un rellenador Cuando ya lo asentamos Pues obviamente Para pequeños Piquetitos Casi casi Que no se vean Pero que Al momento De pintar Y aplicar El transparente Luego salen Y pues Arruinan Un poco Tu trabajo Porque Pues El cliente Lo ve Tú lo ves Todos lo ven Y pues No nos gusta ¿Verdad? Así que Todos estos Piquetitos Que le vemos Ya les aplicamos Puti Muchos son como De piedracitos De carretera Otros son como De detallitos Entonces pues Ya Ahí la llevamos Ya con el Con el jetta Muchachos Ahí va quedando Chulo Bonito Guapo Y ¿Qué más tenemos? Acá está El Audi De los faros Ya lo empezamos A sentar Para que Mañana viernes Se vaya Ya a su casa Le vayan a instalar Sus nuevos faritos De agencia Bien bonitos Chulos Así que Ahí le llevamos Con ese También Y El Bora Vean los avances Ya está Pues Prácticamente Preparado Muchachos Ya Digamos que En cuestión De hojalatería Ya esto Pues ya Ya se le dio Fuego Ya está A punto Vean su estribo No tenés estribo Ya tiene Y pues todo lo demás Ya está Prácticamente Pues ya 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 casi Para pintar No se le quitaron Los faros ¿Por qué? Porque Vienen como adaptados Como que ya fueron Rotos Ya estuvieron Rotos Ya los repararon Y trae adentro Como hasta Remaches No se Unas cosas Ahí medio raras Así que Preferimos Pues no tocarlos Para que No se nos vaya A complicar Pero pues ya De todo lo demás Pues ahí está Muchachos Ya Ya sentadito Ya está Prácticamente Preparado Negro Ya veremos Que tal queda Va a quedar Chulo Este bebé Va a quedar Muchachos Así que Jueves por la tarde Y nos vemos Mañana Vámonos Y listo Muchachos Ya quedó El Audi A1 De su reparación De cofre Facia Y salpicaderas Debido Pues al robo De faros Que Pues ya hemos visto Varios videos De esto Así que Por nuestra parte Ya quedó listo Ya el cliente Le va a ir a poner Los faros A la agencia Originales Esperando Que ya no se los roben Otra vez Vale Así que Por nuestra parte Ya quedó listo Ya quedó pulidito Abrillantado Ya Bien lavadito Para que se vaya Contento Este bonito Audi A1 2018 Está bonito Me gusta El gris Con el negro Se ve bastante bien Así que Ahí quedó Ya El Audi Y De este lado Ya estamos Terminando La fascia Delantera Del Jetta 2011 Que pues Como vieron Traía varios Detallitos De este lado Estaba Pues Zafado Por así decirlo De que se había Quedado Como trabado En alguna Zanja O algo Así que Ya quedó Listo Muchachos Ya está Terminando Hacer Limpieza Ya para Que se vaya Y nos Acaba de Llegar Un Tida Reparación De fascias Muchachos Nada grave Cositas Detallitos Ya está Repintado Estos son De Pues de Parte De De una Empresa Y los Choferes Se las llevan A pintar Pues para Que no se den Cuenta Los dueños Ya saben Y vean Pues los pintan Como con Esmalte O yo que sé Se ven Bastante feos Dura poco La pintura Entonces pues Ya que los Cachan Los mandan Aquí al Taller Para que Se pinten Y queden Chingonas Así que Le vamos a Pintar La fascia Delantera Que como Pueden ver Pues trae Ahí Corrector Y La fascia Trasera Que Creo que Está un poquito Más dañada Que la Delantera Ahí lo Pueden ver Bastante Más dañada Que la Delantera Y luego Trae Todo esto Entonces Esa es la Bronca Porque hay Que pasarle La orbital Pues para Desvanecer Todo ese Tipo De 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 Nos vamos Muchachos Un poquito Más Tarde Va a quedar Pintado Ese Ya les Mostrare Ahorita Nos vemos Y listo Muchachos Ya le estamos Dando fuego Al Jetta Ya le estamos Aplicando Su fondo De color En las partes Donde se Realizaron Los trabajos De Ojalatería Que como Vieron Pues eran Super Pequeñitos Eran Detallitos Muy Pequeños Donde Le aplicamos El Puti Ahí es Donde Le estamos Aplicando Ese Fondito Rosa Que tanto Nos gusta Para que Al momento De aplicar Nuestra base Color Pues cubra De manera Perfecta Vale Así que Ya le estamos Dando fuego Al Jetta Modelo 2017 Muchachos Y ya tiene Su primer Bañito De pintura Va a quedar Perro Va a quedar Perro Va a quedar Muchachos Así que Ahorita van A ver Que tal Van a ver Que tal De bonito Nos queda Este bebe Va que va Ahorita les enseño Listo muchachos Ya ahora si De lleno Aplicándole Su primera Mano De base Color A prácticamente Todo El carro Aquí no hay Esfumes Muchachos Porque Pues vaya Fue un carro Que ya está Repintado Y que Pues el Transparente El color Y demás Pues había quedado Bastante Bastante Pobre En su Baño Pasado Así que Pues Nosotros Al haber Asentado Por completo Fondeado De color Rosa Ahora Se aplica El base En este Caso No hay Esfumes Es un Baño Tal cual General Así que Se le aplica Color A todas Las piezas Aquí si no Hay de Hacer Esfumitos Ni perder Colores Nada Este es un Baño General Y pues Ya estamos En la Primera Mano De base Color Muchachos Ahí va Tomando Forma El jetita Y ahorita Les muestro Un poquito Más Ahora si Muchachos Ya después De haberle Aplicado Sus manos Correspondientes De base Color A todo El auto Ya vean Que bonito Ya quedó Ahora si Ya vamos A aplicarle Su Transparente En esta ocasión Vamos a usar El transparente De RM El DC92 De altos sólidos Para que Nos quede Super Super Chingón En el video Que le vamos A hacer Solamente Al jetta Ahí les Explicaré Un poquito Como es Que se Prepara Como es La relación De mezcla Y más Vale Para que Lo chequen Vean si Les late El acabado Y demás Va que va Así que Ahí está Preparado Y listo Para su Transparente Muchachos Como que Ya me anda De la set Ya me anda De la cuba Pero todavía No muchachos Vamos a dejar Pintado Este bebé Así que Ahorita Les voy a mostrar Y ahora si Muchachos Pues ya empezamos A aplicarle Su transparente Y este Es una mano Una mano Nada más Aún nos falta El frente Pero Lo que es Toldo Y costados Pues Traseros Prácticamente Pues ya Se le aplicó Su primera Mano De transparente Y vean Solamente Con una manita Vean el brillo Que agarra Excelente Transparente Muy chulo Así que va Primera manita De transparente Muchachos Ahí está Ahora si Ya vamos a aplicarle En la parte Delantera Ahí está Vean la diferencia Perfect Ahí va quedando El jetirri Y listo Muchachos Ya quedó Su transparente Aplicado Y vean Que chulada Ahora si Que ya Solamente Hay que dejar Secar Para ya Después Empezar Con lo Del asentado La pulida La brillantada Todo este Rollito Pero Vean Ahí quedó Ya Su aplicación Que tal Se ve Muchachos Si les gustó Transparente DC 92 Alto Sólidos Para estos Colores rojos Son una chulada Colores rojos Colores negros Colores oscuros En general Este transparente Es una belleza Muchachos Ahí está Ya pintadito Ya Ahora El proceso De Secado Vamos a dejarlo Que repose Que seque Al 100 Para ya Después Empezarlo A detallar Pero pues Ya Ya está Lo más Complicado Ya está Muchachos Ahí quedó Así que Como ven Si les gustó Les late Ese transparente Si son Seguidores Del canal Porque Se dedican A esto Pues Díganos Que transparentes Les gustan A ustedes Cuáles usan Cuáles Les dan Un gran resultado Obviamente Yo tomo en cuenta Varias cosas Con los transparentes Lo primero Creo que Lo que todos queremos Es un Excelente brillo La segunda Es que no se opaque O sea Que realmente Dure El brillo Que no se opaque Que no se raye Que sea resistente Entonces Nosotros siempre buscamos Como la La calidad La excelencia En los trabajos Que queden Que queden Realmente Bonitos Realmente Como muchos Les llaman Pues parecen Salidos De agencia Eso es lo que Nosotros buscamos Y este Transparente Te lo da O sea Este transparente Realmente Es bastante Bastante bueno Así que Ahí está Muchachos Y listo Muchachos Pues ese fue El video Semanal Aquí en Servicio Luna El día a día En mi taller De esta semana Ya no me alcanzó El tiempo De subirlo El día Sábado Pero aquí está Lunes Tempranito Para que lo vean Todo lo que Trabajamos Como vieron Pues el audio De los fue Probados Dejamos Pintadito Ya El Jetta Que tanto Nos habían Como ya pedido Que se pintara Entre otros Carritos Otros trabajos Que hicimos Así que Espero que Les haya gustado El video Muchachos Recuerden Suscribirse Al canal No dejen De suscribirse De activar La campanita Que está acá abajo Para que En cuanto Nosotros Subamos Video Pues les llegue Una notificación Así también Pues que nos Sigan en Nuestras diferentes Redes sociales Recuerden Que estamos Como Servicio Luna En Facebook En Instagram Que son como Las redes Donde estamos Un poquito Más activos Así que Los espero Muchachos Dejen sus comentarios Y nos estamos Viendo En el próximo Video ¿Vale? Les mando Un fuerte abrazo Perdón Muy temprano Su amigo Ricardo Hasta la próxima Amigos Gracias Gracias